Hola amigos, mi nombre es Julio, bienvenidos a mi canal, esta es la receta que vamos a preparar, estos son los ingredientes y insertamos ese horno. Bueno chicos, pues el día de hoy vamos a tener una nueva receta, pero quiero dedicar este video a nuestra querida Edith Vidal. Ustedes saben que ya tiene varios ayeres que Edith Vidal se nos adelantó, pero siempre va a ser parte de esta familia, de esta comunidad. Quiero mandarle un abrazo muy especial a Juanito, quien fue su esposo, o quien, si, en vida de ella fue su esposo, que él pues siempre continuó con nosotros en esta comunidad, comentando en los videos, en los en vivos que realizábamos anteriormente, con la cuenta de ella, para que quedara ese bonito recuerdo de Edith. Entonces el día de hoy quiero dedicarle este videito a nuestra querida y adorada Edith Vidal. Y pues para la receta que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un litro de leche, dos sobrecitos de grenetina, y nuestro ingrediente estrella, la flor de Sembasuchil. Y yo voy a estar ocupando estos moldes en forma de semiesfera, para darles la formita, pero pues ustedes lo pueden hacer en vasitos o en un refractario grande, para hacer una sola pieza, ¿sale? El primer paso que vamos a hacer es que vamos a liberar los pétalos de nuestra flor. Aquí va a haber de dos opciones, o los podemos arrancar con la mano, o los vamos a cortar con un cuchillo de esta parte de aquí, ¿sale? Y posteriormente vamos a lavar perfectamente nuestra flor. Yo voy a ocupar tres piezas nada más. Sinceramente es la primera vez que hago esta receta, vamos a ver qué tal queda. Y pues vamos a quitarle lo que queda del tallito, y vamos a lavar perfectamente nuestras flores. El segundo paso que vamos a realizar es que vamos a hidratar nuestra grenetina. La manera correcta o ideal de hidratar una grenetina es que por cada sobre vamos a utilizar 42 mililitros de agua. Aquí tengo ya 84 mililitros, bueno, 84 gramos, perdón, 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 84 gramos. Vamos a ocupar seis cantidades de agua por una de grenetina. Como vamos a ocupar dos sobres, vamos a ocupar entonces 84 gramitos de agua. Bueno, les creo que no sé si les comenté o si les comenté en el video pasado que, pues si tenemos la posibilidad de comprarnos una gramera, la verdad ya no están tan caras, cucharas medidoras también. Aprovechen que hay temporada ahorita en los super, que encontramos cucharas medidoras y cosas de silicón, y tazas medidoras de Halloween, de Navidad, pues para hacernos de nuestras cositas. No importa que sean de Halloween, las podemos ocupar todo el año. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a revolver perfectamente nuestra grenetina para deshacer un poquito los grumitos y la vamos a dejar reservar. El agua en la que nosotros hidratamos la grenetina debe estar fría. Entonces vamos a revolver perfectamente hasta que ya veamos que se haya integrado y ya no nos quede nada de grenetina seca y vamos a reservar por un lado. Y el siguiente paso es que vamos a llevar a licuar todos nuestros ingredientes, salvo la grenetina que la tenemos hidratando. Vamos a agregar el litro de leche. Si ustedes desean agregar a su leche, perfumarla con canela, con rayuda de naranja, con anís estrella, la pueden llevar a hervir y la dejamos entibiar un poco para poder licuarla. Entonces vamos a agregar nuestro litro de leche, vamos a agregar nuestra leche evaporada, nuestra leche condensada y al final nuestros pétalos de zempasuchi. De este lado ya tenemos nuestra grenetina y como pueden ver ya está hidratada perfectamente. Aquí hay dos maneras de diluirla, una es a baño maría y la otra es microondas. Si ustedes tienen microondas, intervalos de 15 segundos, máximo 3-4 hasta que esto esté sin grumos y completamente clarita. Y ya que tengamos nuestra grenetina completamente diluida, la vamos a agregar a nuestra mezcla y le vamos a dar otra licuadita. Y bueno, ya que tenemos nuestra mezcla terminada, vamos a pasar a porcionar en nuestros moldes. Les dije que yo lo iba a hacer en este tipo de moldes. Si se preguntan por qué estos moldes no se logran parar, yo creyendo que se lo preguntan, ¿verdad? Es porque los tuve que cortar porque en algún momento hice una receta con este tipo de moldes y no los podía yo ocupar juntos porque al momento de manipular uno podría romperse lo que iba yo a hacer aquí. Y entonces cuando yo estudié mi curso de repostería me dijeron que teníamos que cortarlos y pues lamentablemente lo tuve que hacer. Pero muy buena técnica, quizás en diciembre salga una receta utilizando nuevamente estos moldes. Entonces vamos a llenar esto y lo vamos a llevar a nuestro refrigerador por mínimo dos horas. No es una gelatina, entonces no vamos a esperar que cuaje completamente. Si ustedes desean que cuaje vamos a agregar el doble cantidad de grenetina para que les quede perfectamente durita. Y pues para ustedes va a ser unos segundos, para mí son dos horas. Entonces las veo en un ratititito. Puente musical. Muy bien chicos y después de tener ya refrigerado esto por mínimo unas dos, tres horas, yo lo dejé casi veinticuatro horas. Pues ya sacamos nuestro mousse, nuestra natilla o como le quieran llamar ustedes. Yo me ayudé con unas flaneras para poder sostener nuestros moldes. Nuestros moldes, se me pasó decirles al principio de poner o de utilizar estos moldes es importante que siempre nos ayudemos de una bandeja. Si vamos a hornear hay que ponerlo en una charola para horno y meterlo con todo y charola. Nuestro molde, ¿por qué? Porque tienden a voltearse y a hacernos un desastre. Esos moldes son lo que tienen, que no son tan estables ya cuando tienen un líquido adentro. Pero hay que ayudarnos siempre de una charolita. En este caso pues esta charolita tal cual así la metí al refrigerador y pues me ayudó a semicuajar este postre. Porque no es una gelatina como les dije hace ratitito. Y pues vamos a desmoldar. Aquí esta sinceramente ya la había yo desmoldado. Por eso es que está así. Pero lo único que tenemos que hacer y miren eso es lo que les comentaba de la importancia de haber cortado nuestros moldes. Porque es muy difícil manipular cuando están los dos. Entonces aquí nada más vamos a ayudar con nuestro dedillo. Para poder despegar. Y miren ya se despega completamente solo. Entonces voy a desmontar esto y se los voy a presentar en el plato para que vean como nos quedó. Segundo, puente musical. Y pues bueno yo lo que hice únicamente fue montarlo en un plato con un poco de cajeta. Parece hasta un ojito. Y si ustedes lo hacen en moldes individuales, en vasitos y así o en una flanera inclusive. Lo pueden dejar ahí. No es necesario desmoldarlo porque no está completamente cuajado. Dado caso que ustedes quieran hacer una gelatina, pónganle la doble cantidad de grenetina. Eso es decir, cuatro sobrecitos que vienen siendo 28 gramos de grenetina. Y pues entonces... Y pues entonces ustedes ya saben que esto es con su permiso y sin su permiso. Vamos a ver que tal sabe este postecito. Le estoy sincero, el sabor de la flor no le aporta mucho. Sabe a un arroz con leche. Pero está buenísimo. Digo, para ser primera vez que hacemos una receta con esta flor, pues se vale. Yo pensé que iba a quedar muy, muy perfumada. Pero pues no, no se siente mucho el sabor. O incluso casi ni se siente el sabor de la flor. Queda como un arrocito con leche. A eso me da el sabor. Está muy bueno. Y pues yo nada más les quiero decir que muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Le quiero mandar un saludo a las personas que están comentando mis videos. Que la semana pasada fueron muy poquitas. Pero pues muchas gracias por estar ahí. A Magda Verdugo. A Erika Román. A Melba Nunura. A Beatriz Muñoz. Al canal de Cocinando con Memo Valencia. A mi querida María. Muchas, muchas, muchas gracias también por estar con nosotros. Y me parece que Guadalupe Jiménez. Que es mi mamá. Que también anda por aquí. Muchas, muchas gracias. Pues yo los dejo con esta receta. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan visto hasta este punto. Y si ustedes son nuevos por este canal. Les quiero agradecer mucho el apoyo. Suscríbanse. En mi red social de Instagram. Que tiene como dos años que no sumo fotos. Me encuentran igual como Yuchal Juca. Si quieren mandarme un mensaje un poquito más directo. Pues de ese lado los puedo, los puedo ver. Y estar en contacto un poquito más directo con ustedes. Pues yo me despido. No sin antes recordarle que este video se lo dedicamos a nuestra querida Edith Vidal. Un abrazote hasta el cielo. Y pues yo los veo, las veo en un próximo video. La próxima semana y dijera nuestra querida Maggi Hegi. Adiós.